Ahora creo que podríamos pensar un poco esta situación que desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de más allá de la presentación actualmente de la ONU, ¿cuáles son las perspectivas? Ustedes lo más probable es que haya un veto norteamericano y esto, ¿cómo evalúan que va a influir en la lucha palestina y en el consenso que tiene Israel en el mundo? Yo creo que estamos casi seguros, o más que, vamos a decir, estamos seguros que Estados Unidos va a evitar eso. Pero Estados Unidos sabe bien que ahora la zona, el ambiente no está favorable a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ahora está buscando que la resolución no consiga el número de votos para no utilizar el veto, para no verse en el mundo árabe como aliado absoluto de Israel. Creo que ese es el tema. Nosotros vamos a pedirlo. Y si lo frena a Estados Unidos por el Consejo de Seguridad, se muestra igual a todo el mundo, sobre todo al mundo árabe que está ahora cambiando mucho, que está saliendo de ser aliado de Estados Unidos, aliado absoluto o que está ordenado por Estados Unidos. Si eso se va a ponerse las vistas de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos, en otra manera, y eso va a acercar el mundo árabe, va a acercar los pueblos árabes a nosotros, a los palestinos. Por otro lado, creo que estamos demostrando a todo el mundo, a los Estados Unidos, a Europa, sobre todo a Europa, que fue el primer causante de nuestro problema cuando Gran Bretaña dio Palestina a los judíos en su momento. Les estamos mostrando que somos un pueblo que tiene sus derechos de vivir en paz en el momento en que están ellos atacando al señor Gaddafi, a sus soldados, para proteger al pueblo libio, y a nosotros están dando lo contrario, están dando armas a Israel para matarnos. Están demostrándolos que aquí vive un pueblo que tiene que tener sus derechos de vivir en paz. Justamente la respuesta que usted me ha dado nos permite entrar en un segundo punto, en un punto de esta relación, es muy difícil pensar la situación palestina sin pensarla dentro del contexto del mundo árabe y musulmán, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, desde Palestina, la situación libia en particular? Porque nosotros acá en Latinoamérica ha habido muchas interpretaciones complejas sobre tanto las revueltas en general en el mundo árabe, o interpretaciones contradictorias, diría, como más aún de la situación en Libia. Hemos leído algunos que en general las organizaciones palestinas, sea Hamas, sea el Frente Popular, o las libanales, sea el Gizbolá, o sea, las organizaciones que acá son más conocidas, han dado apoyo a las revueltas árabes y también a la revuelta libia. ¿Cuál es la explicación que ustedes ven de la situación Libia actual? En el marco del mundo árabe, ¿no? Libia es diferente de Egipto y de Túnez. Egipto y Túnez se fue hecha por manos del pueblo, no hicieron ninguna ayuda de fuera, así vamos a decir que es un producto local 100%. Pero en Libia es un poco diferente. Que la gente salió a la calle, la gente salió contra el dictador, pero no pudieron hacer lo que han hecho en Libia, en Túnez, en Egipto. Así, los países occidentales han decidido apoyarles a los libios, pero no es por apoyar a los libios, ni por liberarlos. Era ajuste de cuentas con Gaddafi sí mismo, era por, como se dice, subir a la ola, a la ola del mar, para estafar la riqueza de Libia. Eso es lo que están haciendo ahora. Están hablando de ahora, después de Gaddafi, qué vamos a tener, qué contratos vamos a conseguir para reconstruir la Libia. Creo que el interés occidental fue lo más importante, fue antes de nada en el tema de apoyar al pueblo libio. No fue el tema de sacar al pueblo libio de la dictadura, ni apoyarlo para ganar al dictador, sino fueron intereses, puros intereses económicos y de la riqueza de Libia. En este sentido, entonces, ¿ustedes considerarían que Gaddafi en este momento ya no era un líder antiimperialista dentro del mundo árabe, cuando el pueblo se levanta pidiendo democracia? O pidiendo libertad. Gaddafi es una persona muy, muy rara. A veces a favor del occidente, a veces en contra, a veces a favor de cualquier cosa, al día siguiente está en contra. No tenía normalidad en su persona. Pero últimamente, en sus últimos años, no fue contra nada. Era amigo del señor Berlusconi, era amigo del señor, ¿cómo se llama? El de Francia. Sarkozy. Y Sarkozy. Y justamente Sarkozy la apoyó con tenero, la campaña electoral. Así no fue a nada en contra, ni Estados Unidos, ni Europa. Era, vamos a decir, era aliado. Yo me acuerdo que al señor Aznar, en su momento, el presidente Sarkozy, le regaló un caballo árabe. Sí, sí, muy excéntrico también, ¿no? Un poco modesto para las... Un poco modesto, pero eso demuestra la relación, la naturaleza de la amistad. Sí, sí, sí. En este sentido, entonces, nosotros podríamos pensar que es cierto que hay un despertar de las masas árabes y que ese despertar es positivo más allá de las operaciones que haga Occidente sobre en algunas situaciones. Podríamos pensar que hay un despertar o un renacer, digamos, de las masas árabes musulmanas y que ese renacer es positivo más allá de las operaciones de Occidente que hay o del imperialismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que las revelaciones o como le llaman aquí, el Arabic Spring en inglés, la primavera árabe, va contra la dictadura y sus aliados. Nosotros siempre hemos relacionado la dictadura con el mundo occidental, que nuestros dictadores fueran opuestos por el mundo occidental. Una vez el mundo árabe, digo, fuimos colonias de Inglaterra y de Francia y luego la mayoría de los dirigentes o de los dictadores fueron nombrados por Occidente. A pesar de que, vamos a decir, llegaron por elecciones, pero elecciones todos sabemos que no son verdaderas. Así nos aliamos directamente. La dictadura con la dominación occidental. Claro. Y en ese sentido, ¿y en ese sentido cómo? Porque hemos visto que los levantamientos en Egipto, en Túnez, en Libia, en Bahrein, en Yemen. ¿Y la situación en Siria también podría ser englobada? Mira, la situación en Siria no es diferente. No es diferente la situación en Siria. Vamos a decir, si la OTAN decide entrarse en Siria, va a ser copia de Libia. Sí. Sí, eso, en Siria, porque el presidente, o el tipo de presidente, tiene más poder, tiene el ejército todavía a favor. No fue como Egipto, fue neutral el ejército y luego fue en contra. En Túnez también fue en contra. Pero en Siria todavía hay que son en contra, pero ahora todavía la mayoría son a favor o hacen lo que dice el presidente. Pero si entra la OTAN ahí, será igualmente idéntico, copia de Libia. Perfecto. Entonces, bueno, entonces podemos considerar que sí, que la idea de la existencia del levantamiento de las masas árabes para conseguir mejores situaciones sociales y mejor independencia y progreso por sí misma. En eso encontraríamos la lucha palestina también. También. La lucha palestina es la primera, vamos a decir, es el líder, el dirigente de todo eso. Perfecto. Bueno, profesor, Isam Buhayisi, quisiera agregar algo más, dar un mensaje a los pueblos latinoamericanos o a los argentinos en particular o algo que haya quedado en el tintero que no hayamos tratado. Mira, yo digo a todos los latinoamericanos que os queremos. Tenemos ahí en Latinoamérica muchos hermanos palestinos, tenemos sangre ahí que espero que todos miren la realidad y no cierren los ojos y no solo escuchen lo que dicen los israelíes, que abren la mente, que abren los ojos y que nos escuchen también, que os queremos también. Bueno, profesor Buhayisi, muchas gracias por la conexión, muchas gracias por darnos estos minutos. Esperamos poder contar con usted para seguir al tanto de la situación de Palestina y Medio Oriente, teniendo en cuenta que acá la mayoría de las informaciones que recibimos son de las grandes agencias y tenemos que descifrarlas para saber qué es en realidad lo que pasa. Vale, está bien. Muchas gracias por compartirme estos momentos. Bueno, muchas gracias profesor. Gracias.